Hello people, ¿cómo están? Bienvenidos a este vivo, para, solo un cachito que voy a fijar acá el comentario, fijar comentario, genial. Bienvenidos a este vivo donde vamos a hacer algunas entrevistas con algunos alumnos de la comunidad online, la iglesia relevante en las redes sociales. Y hoy vamos a hablar justamente con el pastor Salvador, este, que entró al curso y tuvo un resultado increíble ahí aplicando lo que mostramos justo en el curso, ¿no? El pastor Salvador, si no me equivoco, es de California, Estados Unidos, este, él va a compartir un poquito mejor qué exactamente aplicó, qué le funcionó en su iglesia, este, yo espero que eso sea de bendición para tu ministerio también, ¿no? Este, y a la medida en que vayamos haciendo este vivo con el pastor Salvador, este, te podés, nada, interactuar, podés preguntar todo lo que quieras, este, vamos a pasar un rato hermoso juntos. Estoy solo aguardando que si una pastor Salvador, enseguida vamos a compartir pantalla y lo mejor de todo que vos podés sacar provecho de eso para aprender un poquito de su historia, ¿no? A ver, a ver, dame un segundo solo que espero que el pastor Salvador no se haya olvidado para que ahora le contesto acá por WhatsApp. Bueno, mientras eso, vayan escribiendo sus preguntas respecto a todo ese tema de la iglesia en la web. La idea es justamente que sea algo más interactivo, que ustedes puedan preguntar todo lo que quieran. No sé si alguno de ustedes también es de Estados Unidos, hay muchos pastores latinos en Estados Unidos, vayan escribiendo desde donde están conectados. Si están, ahí va, si están desde Estados Unidos también. A ver, a ver, a ver, a ver qué nos cuenta, es un aparato de España, Madrid, México, Colombia, hay algunos de Argentina también, buenísimo. Bueno, me alegro. La idea es justamente eso, compartir con ustedes y ver qué puntualmente aplicó el pastor Salvador. Pastor Salvador, para que podamos sacar mejor provecho de todo eso, ¿no? Monterrey, México, Ministerio, Casa de Dios, Rosario, Argentina, Maracaibo, Venezuela. Genial. Genial. Ahí va. Creo que está con un poquito de delay este Instagram. Porque pasó a Salvador, ya me envió la solicitud, ya lo acepté. Está con algún problema de conexión acá. Para que ahí le escriba. Salí y entra de vuelta. Capaz que tiene Fivertel, allá en Estados Unidos. Gente, yo estoy ansioso para que llegue ese, ¿cómo es? De Elon Musk, me olvidé el nombre. Starlink, acá en Argentina. Quiero que Dios me perdone la amargura, pero yo quiero que Fivertel quiebre. Porque, por amor a Dios, qué empresa más malísima esa. No va a tener competencia. ¿Vos crees que Movistar, estas empresas, van a tener chance de seguir vendiendo? Olvidate, olvidate. Estoy ansioso para que llegue Starlink. Bueno, mientras vuelva a conectarse acá el Pastor Salvador. Para que estaba con problemas de conexión. ¿Qué cámara me recomienda? Y depende, depende para qué. Yo creo que una bastante prolija es Sony A6400. Es una cámara muy, muy buena. Y, digamos, su precio es bastante económico en comparación a otras cámaras, ¿no? Aparte, puedes intercambiar de lentes. Es, este, la verdad que es bastante buena. Bastante buena. Y te da muchas opciones, ¿viste? Si querés transmitir en vivo. Si querés grabar previamente. Te da la opción de grabar incluso en 4K. El tema que es este... Yo te mandé el request. No, me apareció la primera vez. A ver. Transmitir con TV Celestial. A ver si... Ahora, recién lo acepté de vuelta. Vamos a ver si... Ahora sí. Ahora sí. Pero está al revés. No veo tu rostro. Tienes que invertir ahí, va. Ya estuvo, ahora sí. ¿Cómo va, Pastor Salvador? Muy bien. Es un placer. Es un privilegio estar aquí con línea. Con la invitación y pues a todos tus seguidores, a todas las personas que estás motivando e impulsando a hacer esto en las iglesias. Ayudando a pastores, líderes y a muchas personas también. Yo creo que te miran en las redes y van aprendiendo y vamos aprendiendo juntos. Genial. Genial. Bueno, antes que nada, mil gracias por tomarse su tiempo a compartir un poquito de tu experiencia con nosotros. Creo que eso va a inspirar a muchos otros pastores, ¿no? Bueno, antes que nada, darles el contexto, ¿no? Los que se están sumando ahora. Este es un vivo donde estamos entrevistando a algunos alumnos de la comunidad online, la iglesia relevante en las redes sociales, para que juntos puedan compartir puntualmente sus resultados prácticos con el curso, ¿no? Porque la idea no es que sea algo solamente informativo, sino que aplique el bendecimiento del curso y tengan resultados como el Pastor Salvador tuvo. Bueno, antes que nada, contame un poquito. Salvador, ¿de qué? Salvador Flores, ¿no? Salvador Flores es mi nombre. Soy este Pastor de la Iglesia Primera Asamblea de Dios en Hisperia, aquí en Estados Unidos. Tengo pastoreando 12 años. Cumplimos este enero, 12 años de ministerio. Y empezamos con dos personas. Me identifiqué mucho con tu testimonio de cuando llegaste a Buenos Aires a abrir la iglesia. Bueno, vienes de Brasil para Buenos Aires. Y así comenzamos con mi esposa. Y también saludar a todos primeramente también, los que nos están mirando, les mando un saludo. Ahí donde quiera que se encuentren. Y pues yo te miré en un video hace como unos ocho meses atrás, un poquito más. Te miré en un video y me llamó la atención el video porque decía cómo crecer, evangelizar online. A mí me gusta mucho evangelizar en las calles, tocar puertas, salir, dar tratados. Y en sí todavía lo seguimos haciendo en la iglesia. Hay unos hermanos que a veces cada sábado salen. Y me llamó la atención. Y compré el curso de la iglesia visible. Primero miré algunos videos para ver si eras real, si era verdad o algo. Para que ya te estés adelantando. Contame un poquito mejor en qué ciudad estás vos. ¿En qué ciudad? En Hisperia. Hisperia, California. California, Estados Unidos. ¿Hace cuánto que estás ahí, pastor? 12 años. Bueno, yo tengo viviendo aquí 16 años. Pero yo vivo, es que aquí hay varias ciudades. Está Víctorville, Hisperia, Adelanto. Hay varias ciudades. Pero yo estoy en Víctorville. Vivo en Víctorville, pero la iglesia está en Hisperia. Bueno, 16 años vos ya estabas más un shanky. Estás casi un shanky ya. Qué bien, chico, qué bien. ¿Cómo se llama la iglesia? Primera Asamblea de Dios en Hisperia, tiempo de vino celestial. Ok. Y vos dijiste que me conociste hace unos ocho meses atrás. Sí. A través de un video. ¿Vos te recordás cuál video era? No, no me recuerdo. Es que he mirado muchos, he mirado bastantes que tienes. Por tuyo, le dijiste, no entiendo lo que hables. Ah, sí. Exacto. Está bien, está bien. Y contame una cosa. Vos ingresaste a la comunidad online, a la iglesia, realmente en las redes sociales. ¿Hace cuánto? ¿Te acordás de cuál clase vos sos? ¿Cuándo ingresaste? Pues no me recuerdo exactamente el, 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 porque compré el curso. Lo compré y empezamos a mirar cada video, un video, uno, uno, un video, un video. Y así nos fuimos, este, ahora sí que aprendiendo. ¿Pero cuándo ingresaste al curso más o menos? ¿Hace más o menos cuánto? Como ocho meses. Ah, me conociste hace ocho meses. Y mi nombre está ingresado. Empecé a ver videos, empecé a ver videos, videos, y luego estabas, este, promoviendo el curso, que los que entraran y todo, que yo entré, lo compré. Y ahí lo seguimos, todavía, en sí todavía ni lo terminamos de ver, porque vamos, este, pues aplicando lo que más se puede. Pero no queremos, así como dices tú en el curso, no te adelantes a, a ver los otros videos de lo que quieres saber, sino vayan, es mejor, porque se fundamenta uno bien y va haciendo las cosas como deben ser. Claro. Pero vos fuiste, vos fuiste del tipo fácil. No, no, no sos un ateo de Rodolfo Miro. Vos ingresaste ya, ni bien me conociste, ingresaste al curso. ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué te dije que vos confiaste en mí? Porque, oye, te pregunto por qué venía, lamentablemente, ¿no? Hay mucha gente, muchos estafadores en la web, hay mucha gente prometiendo muchísimas cosas y gente malintencionada, ¿no? Vos sos un caso un poco atípico, porque la mayoría de los pastores usualmente me conocen, se fijan si en la iglesia que yo digo que pastoreo realmente existe. Y está bien, es normal, yo entiendo la desconfianza de muchos, ¿no? Se ponen a escuchar mis predicas, a ver si realmente soy pastor o si estoy vendiendo humo por la web solo para vender un curso. Pero vos, de entrada, me conociste, por lo que me estás comentando, ¿no? Hace ocho meses, creo que participaste de la semana gratuita antes, ¿no? O no, no llegaste a participar. No, de la semana, no creo. De entrada, me conociste y ya compraste el curso. ¿Por qué? Porque miraba tus videos y también, pues, como dijiste ahorita, uno se informa, entré a tu iglesia a ver si estabas ahí, amor sin límites y todo, ¿verdad? Y pues miraba la manera como decías las cosas y eso fue lo que me, como que lo que me llamó más la atención, ¿verdad? Porque todos sabemos, los pastores, que el que da el crecimiento es Dios, pero también Dios ha dejado a herramientas, cosas ahorita que tenemos que usar. ¿Por qué? Porque la gente ahorita, como dices tú, la gente está más, casi toda la mayoría está online, no está offline. Entonces, todos están, pasan tiempo la gente en el TikTok, pasan en el Instagram, pasan en el Facebook. O sea, las personas están ahí y muchas, y te explicabas muy bien las cosas, cómo está el escenario, la gente fría, la gente tibia, la gente caliente, como, y más lo que más me interesó es cómo llegarle a las personas, a las almas, y más a gente sin conversa, porque a la iglesia pues siempre llega gente que anda buscando iglesia. Es que hay muchas cosas que les puedo decir acerca de lo que me atrajo el inscribirme al curso, porque todas las cosas que decías, pues es una realidad, porque a la ciudad están llegando todo el tiempo gente, todo el tiempo, gente se va de la iglesia, se mueren pastores, otras iglesias se cierran, dejan la iglesia a otros hermanos por problemas, y andan buscando iglesia todos los días. Y vos tenés una realidad, creo yo, ¿no? Puede ser que yo diga una tontería, pero no creo. Yo creo que vos tenés una realidad de iglesia, por un lado, una realidad en tu ciudad, parecida a la nuestra acá en Buenos Aires, que hay muchos latinos que se van a Estados Unidos, ¿no? Muchísimos, de distintos lados, sobre todo de Venezuela, por todo el problema socioeconómico allá del país. Y Buenos Aires también, viene mucho a estudiar acá, en fin, por las universidades, en fin, por una cuestión de hecho económica, ¿no? Muchos se vienen acá. Y lo que yo creo que pasa, por lo menos el brasileño, ¿no? Bueno, hablemos un poquito, porque nadie se da cuenta de Brasil, pero lo soy. El brasileño se vuelve más brasileño aún cuando está fuera de Brasil. Y en cierta manera, el latino también le pasa eso, ¿no? O sea, los latinos que están en Estados Unidos, creo que muchos de ellos quieren buscar una iglesia que hable español, quieren sentir un poquito de sus raíces. Algunos por ahí se van a enganchar con una iglesia shanky que va a predicar todo el inglés, pero yo creo que a la mayoría les va mejor buscar una iglesia con un pastor, sea de República Dominicana, de Venezuela, de Ecuador, de Colombia, de donde sea, pero que hable español, como por amor a Dios, quiero congregarme en español. ¿Pasa eso ahí o mi percepción es equivocada? No, sí, en sí, nosotros tenemos ahí donde estamos en la iglesia, hay inglés y español. Y hay familias que están casados con gente pocha, que son de padres mexicanos o de otros lugares de Latinoamérica, pero con personas americanas, y vienen a nuestro servicio. Dicen, no, es que nos gusta más el español, la música, en inglés es muy suavecito y nosotros la subimos, y les gusta también, y andan buscando también una iglesia latina, una iglesia donde se hable español. Hay un sentido de pertenencia doble, porque más allá del idioma que la gente se identifica y va a buscar una iglesia en español en Estados Unidos, también hay un sentido de pertenencia en el sentido de familia, de como, bueno, acá la gente me entiende, ¿no? Sí, totalmente. No hace falta que sean del mismo país que yo antes de venirme a Estados Unidos, pero acá la gente me entiende, o sea, compartimos el mismo idioma. Acá pasa mucho que hay muchos... Nuestra iglesia mayor, la mayoría, te diré que un 80% son jóvenes, lo que para Buenos Aires es una gran conquista, porque la mayoría de las iglesias les cuesta llegar a los jóvenes, ¿no? Y por la gracia de Dios, Dios nos bendijo con muchos jóvenes en la iglesia. Pero hay, muchos de ellos son extranjeros, vinieron desde otros países, y hay como que... La iglesia por sí sola, independiente del país en que esté, ya es una familia, ¿no? Pero cuando hay un volumen de personas que la gran mayoría son extranjeros, yo creo que eso se fortalece, es algo muy bueno para tener en cuenta, ¿no? Mira, pregunta. Vos ingresaste a la comunidad online, la iglesia relevante en las redes sociales. Se lo aclaro a la gente porque hay muchos que nos están escuchando y por ahí no saben la diferencia. La comunidad tiene más de 20 cursos, no es un curso, no es una comunidad que tiene más de 20 cursos. Uno de ellos es lo que vos me habías comentado, de la iglesia visible, ¿no? Consulta, ¿vos también ingresaste al otro curso que es aparte, que es de la iglesia viral, ¿o no? Sí, sí, también. De la iglesia viral también, genial. Sí, la iglesia viral es bastante más prolijo. En dos horitas podés ver y aplicar ya, ¿no? Bueno, contame prolijamente, ¿vos que empezaste esta iglesia ahí en Estados Unidos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y eso fue hace 16 años o hace 12? 12 años. ¿Vos llegaste a Estados Unidos hace 16 y empezaste la iglesia hace 12? No, no, yo ya tengo acá en Estados Unidos, yo tengo casi ya 30 años. Ah, un montón de años. Este, como acá donde yo estoy, estoy como una hora de California. Ok. Dios me cambió mi vida. Yo estaba en las calles, en el alcoholismo, en las drogas. Y luego entré en la casa de rehabilitación y, pues, conocí el evangelio, me convertí a Cristo. Luego, en la iglesia donde me congregaba, ahí yo conocí a la que ahora es mi esposa. Y me casé con ella y luego nos movimos para acá, donde estamos ahorita en Victorville, hace 18 años. Y aquí, nos empezamos a congregar una iglesia. Y hace 12 años, el pastor que estaba acá nos dijo que iban a abrir un ministerio hispano en la ciudad de Hisperia, o sea, debajo de una iglesia de inglés. Y necesitaban un pastor y me dijo que Dios le había puesto en su corazón que era yo. Y yo ya me había corrido al llamado de Dios como tres veces, porque el pastor de allá abajo de Los Ángeles me decía que abriera una iglesia, que empezara, pero yo no quería. Y luego otro pastor me dijo, no, tú vas a ser pastor. Y yo decía, no, yo no quiero estudiar nada de esas cosas. Estaba corriendo mucho al llamado. Y al tercer llamado que me dijo el pastor acá, me dice, pero te tienes que ir tú solo. Porque habían abierto otras dos iglesias aquí en el desierto y habían enviado con mujeres, con alabanza. O sea, establecer una iglesia abierta. Y a nosotros dijeron que nomás los dos. A mí y a mi esposa, yo tenía a mi hija de como de 5 años y otro de 2 años. Y luego se le digo, pues ya, dije, adelante, vamos a responder al llamado de Dios. Y empezamos los dos y ahí fuimos, este, por años estábamos 10, 15 personas, 20. Pero seguimos confiando en Dios, orando, hicimos así. Eso te iba a preguntar, esto te iba a preguntar puntualmente. ¿Cómo que era la iglesia antes de que ingresaras a la comunidad? ¿Cómo era tu realidad ministerial, digamos? Pues era como un poquito, como un poquito frustrante. Porque hacíamos así como muchas cosas, ¿verdad? Como para, salíamos a las calles a tocar puertas. Tenemos grupos de célula también. Bueno, eso lo comenzamos hace como unos 7 años apenas, las células. Y eso nos ha ayudado mucho también a preparar personas, líderes. En sí fuimos aprendiendo y preparando líderes. Todo el tiempo que hemos caminado en el pastorado. Pero ya con la, ya con la, con lo de la internet y eso ya fue más, este, diferente. Ajá. Cúntame, ¿qué resultados tuviste con la aplicación del curso? Pues fue algo muy, este, muy, muy efectivo. Porque, este, como nos fuimos, primero tenía un Facebook, pero no estaba bien figurado. Segundo, este, en la, en Google Map, pues no, eso no estábamos. No salíamos bien. Entonces, con otro hermano que sabe un poco más de las redes sociales, le digo, ¿sabes qué? Le platiqué así de ti. Le digo, hay uno, un brasileño, argentino, le digo, a ver si le entiendes cuando habla. Pero, este, yo creo que sí le vas a captar. Porque él habla más inglés que español. Pero, este, y ya empezamos a ver los cursos. Y mirábamos un video y aplicábamos, ¿verdad? Empezábamos a formar, a seguir los pasos, a seguir los pasos. Primero empezamos en Google Ads para agregar la iglesia para que donde nos busquen apareciera. Entonces, configuró todo él. Y luego hicimos, este, lo de Facebook. Luego comenzamos un Instagram. Y luego también abrimos un TikTok. Aunque TikTok no mucho. Y el Facebook ya teníamos. YouTube también. Habíamos comenzado solo en la pandemia, pero luego lo dejé. Entonces, empezamos otra vez como a, ahora sí que me, me incentivaste a volver a como, a meterme ahí. Porque, pues, ahí está la gente. No tenemos que haber dejado como lo que pasó en la pandemia ahorita. Entonces, como haberlo como fortalecido más. Entonces, empezamos a ir paso a paso. Y eso nos ha ayudado cuando la gente llega. Pues, nos encuentran más rápidamente en la, si están buscando iglesia. Pues, nos buscan, nos encuentran más en Google rápido. Sale como nuestra iglesia como, como más posicionada. ¿Y vos hiciste la parte de anuncios pagados ahí en Google? Hemos hecho varios anuncios pagados. Y eso nos ha ayudado. Como ahorita para este domingo, tenemos un evento del Día del Amigo. Y hicimos un anuncio pagado en Facebook. Y, pues, le está llegando a muchas personas. Entonces, ahorita estamos esperando como unas 250 personas para este domingo. Un poquito más, yo creo. Entonces, vamos a estar, va a estar lleno el santuario. Va a estar, ahora sí que va a reventar una bendición grande. Entonces, hicimos anuncios pagados y también en Google y en Facebook. Buenísimo, buenísimo. Y contame mejor puntualmente, hablando de la iglesia en sí. Cuando vos me dijiste que nos encontraste hace ocho meses. En eso, entonces, ¿cuántos miembros tenía la iglesia? Sí, era variable porque los martes había, como ponemos dos servicios, martes y domingo, ¿verdad? Los martes, por lo regular, digamos, menos gente que los domingos. Entonces, los martes eran como entre unas 30 personas, 25, estábamos ahí, ¿verdad? Y los domingos había entre 80, a veces hasta 90, 100, ¿verdad? Pero ya cuando empezamos a aplicar lo de poner los anuncios, ponerla en la web y todo, empezó a llegar más gente. Empezamos a llegar a 120, luego 140, luego 160 y poco. Y lo que pasa es que ya hay gente nueva en los domingos. O sea, llega personas. Yo a veces estoy predicando y digo, esa persona, ya veo varias caras nuevas que no han estado acá. O alguien da la bienvenida y levanta la mano. Sí. Y luego al final se les atiende o se les pregunta dónde viene. Y dicen, no, pues lo miramos en una web, lo miramos en Instagram, lo miramos en el Google. Ahí nos salió. Claro. Y nos hemos dado cuenta que ha funcionado. O sea, que sí es real. Nada más hay que configurarlo bien, aprender y no darse por vencido porque el tiempo también, ¿verdad? Entonces, estar ahí, estar ahí. No lo hemos hecho así como debe ser, así como darle una continuidad firme, pero aún ha funcionado bastante. Vos dijiste algo que había salido de 70, 180 personas. ¿En cuánto tiempo eso sucedió? Bueno, pues en estos ocho meses ha ido, ha ido, ha ido avanzando, ha ido, ha ido, ha ido creciendo más. Claro. Y lo que nos gusta es de que se ha mantenido la gente. O sea, ahí se, o sea, se mantiene, se mantienen las personas. Claro. Y estamos, todos están en la iglesia como, oh, está creciendo, ¿verdad? Muchos no saben lo que estamos haciendo, pero este, pero se están dando cuenta. Ellos mismos dicen, este, necesitamos, este, más sillas, necesitamos ver qué vamos a hacer con los niños. O sea, son problemas, pero son buenos problemas. Buenos, problemas buenos. Buenos. Es gracioso, yo sé que vos comentaste que ya no reconoces a nadie, ¿no? Con mi esposa siempre tratamos, desde que empezamos la iglesia acá en Buenos Aires, a ser intencionales en identificar a la gente nueva, ¿no? Pero realmente llega una etapa que ya empieza a llegar tanta gente que vos te perdés, ya no sabés. Entonces, yo hice el papelón de querer darle la bienvenida a alguna persona que ya estábamos viniendo hace dos, tres meses. Dijeron, no, Pablo. Dijeron, ¿cómo te llamás? Y la persona decía, bueno, bienvenida. No, pasa que yo ya vengo hace dos meses. Dijeron, uy, perdón, pasa que voy con la calidad de vida. Mi memoria es muy buena. Con el ritmo que la iglesia va creciendo no alcanza. Y ahí te hago una consulta, porque eso fue algo que sentimos necesidad de hacerlo, justamente mirando el crecimiento de la iglesia. Nosotros acá, ya hace unos cinco o seis años, creamos un ministerio que se llama Conexión, que se encarga justamente de dar la bienvenida a los nuevos, hacer un rompihielo, agarrar su contacto para retener el crecimiento, ¿no? Y no simplemente se llega y pasa. ¿Vos creaste algo así ahí o no? Todavía no. Lo único que yo les digo a los líderes que tenemos de célula, tengo como unos 16 líderes. Entonces, ellos tienen entre ocho a siete personas cada líder en su célula. A veces otros llegan a diez, doce, pero todo es este, unos apenas están. Y les digo a ellos que cuando llegue gente nueva, pues se acerquen y se presenten, se conecten y los inviten a una célula. Nosotros siempre les decimos, cerca de su casa hay un grupo de célula, un grupo de amistad. Acá les llamamos grupos de amistad. Creo que tú les llamas grupos buena onda, algo así. Sí. Entonces, acá... Es lo mismo. Exacto. Entonces, los tratamos de conectar y ahí atenderlos. Los líderes ya saben que me ayudan a... Porque uno como pastor no puede atender a tanta gente. No. Pero ellos los estoy preparando para ayudarlos. A veces, nada más se les da como un sobre con toda la información, el flyer de la iglesia, mi tarjeta, los servicios que tenemos aparte de los grupos y todo. Y ahí se les da eso. Pero sí se hace falta como un ministerio de conexión como más... Mejor. Te digo porque va creciendo a una velocidad rápida, ¿no? ¿Qué pasa? Una de las cosas... Le voy a tirar un spoiler a los que todavía no son parte de la comunidad, ¿no? No importa. Una de las cosas que enseñamos ahí... La comunidad, como yo diga, hay más de 20 cursos completos. Más allá de todos los vivos semanales están ahí también. Pero uno de los cursos se llama Iglesia Visible, que es puntualmente lo que vos aplicaste, ¿no? Las campañas en Google para que la gente también te ubique, los que están buscando Iglesia Evangélica en tu ciudad o Iglesia Cristiana en tu ciudad, etc. Te encuentran. Si no anuncias directamente, chao. No te encuentran. Y uno de los secretos, entre comillas, de Google es tener una campaña que llamamos ongoing. Que nunca, nunca, en lugar de hacer de la fecha X a la fecha X por, no sé, 10 días, no. Dejar un mínimo de plata todos los días, pero dejar con que la campaña esté activa todo el año. Sin cortarla. ¿Qué pasa? Google va ganando inteligencia. Vas optimizando. ¿Qué es optimizar? Bueno, vos ya sabés que estás ahí en la comunidad, ¿no? Pero muchos que nos escuchan no saben. Optimizar es hacer con que llegue cada vez a más personas pagando menos. Lo que es bastante bueno, ¿no? Llegar a más personas pagando más es fácil. Cualquiera lo puede hacer. Pero cuando llegas a un volumen de personas más alto pagando menos, ahí es donde está el secreto para que realmente eso llegue a mucho más gente, ¿no? Algo que yo escucho de muchos haters. Seguramente vos ya habrás leído algunos comentarios, ¿no? Es lo que vos dijiste. Pero el que da el crecimiento de la iglesia es Dios y no es la de Jesús humana. Por supuesto, Dios es el que da. Eso es la verdad. Eso es verdad, obvio. No hace falta ser un genio para entender eso. Pero por otro lado, quienes evangelizan somos nosotros. Y si lo vamos a hacer desde la web, hay que entender cómo funcionan las herramientas. Si solo espiritualizamos, vamos a quedarnos con una iglesia muy chica. Vamos a dejar de tocar personas, de discipular personas, de bautizar personas. No se trata solo de likes, seguidores y estas métricas que yo digo que son métricas de vanidad. O sea, eso todo es consecuencia, ¿no? Crecer en los números virtuales. Yo siempre digo que yo no me fijo en eso. Yo me fijo en gente que llega a la iglesia, conoce a Jesús, pasa a ser invitado, pasa a formar parte de la iglesia. Para mí eso es muchísimo más importante que cantidad de seguidores y likes y etc. Mi pregunta puntual es, ¿vos aplicaste el curso solo? Solo, no. Te compartí que estaba con un hermano de la iglesia. Ok. ¿Vos tenías ayuda? Al principio yo empecé solo, ¿verdad? Escuchando tus videos, tomando nota y todo. Pero hubo cosas que me atoré mucho, como cuando haces una que te piden para ya, como para unir Facebook con Instagram, ponerlos en meta. Y luego muchas cosas que te piden hacer una landing page o una página de tu iglesia. Me atoraba. Pero empecé a buscar a alguien en la iglesia que supiera de cómo manejar más la computadora y todo. Y él me ayudó bastante. Él en sí ahorita le está a cargo como de los videos y todo, ¿verdad? Esa es la parte de poder compartir con tu equipo o con tus hijos o con alguien que te ayude. De hecho yo hago una clase que yo digo, ¿no? Mi recomendación es que no lo hagas solo. ¿Viste? Hago una clase que yo incluso lo haga solo. Y eso está genial porque vos como pastor tenés una visión, pero como pastores tenemos tiempo más, digamos, limitado, ¿no? Y si vos podés delegar a alguien y ayudar, permitir que alguien te ayude, vos podés correr más rápido. De cero a diez, ¿cuán difícil fue aplicarlo? Pues uno ocho yo creo. Uno este ocho. No es tan difícil, pero sí se requiere que tengas ganas de avanzar. Porque si, como tú dices, a veces hay cosas que te detienen, entonces volverlo a intentar. Si lo que te equivocaste es volverlo a hacer. Y como te decía, todavía, o sea, todavía no me enfoco así como debe ser, pero quiero llegar a ese. Pero algo que tú dijiste, es una palabra bien importante, no lo voy a dejar hasta ver resultados. O sea, uno todo tiene que tirar la toalla hasta que, porque sí sirve el curso, o sea, sí se ayuda. Lo hemos visto, aún así como lo hemos hecho, lo hemos puesto, hemos visto resultados, pero necesitamos mejorar cada día. Aprenderlo a desarrollarlo mejor, pero sí ayuda. Sí, pero si no, no es tan difícil. Nada más es de que uno se disponga. Exacto. Es mucho más trabajoso que difícil. Correcto, sí. Y entonces. Por eso yo digo, ¿no? Yo siempre digo a los pastores ahí, en las clases gratuitas que yo doy antes de abrir las inscripciones a nuevos cursos. Pastores que son curiosos, pero solo curiosos, no están comprometidos. No ingresen al curso. Hacete un favor a vos y hacedete un favor a mí. No ingreses al curso porque yo siempre hago el chiste, ¿no? La figura que bautizamos del pastor Chorón. El pastor Chorón empieza a ver la clase y dice, ay, pero son muy largas, es muy denso. Ay, da mucho trabajo. Ay, yo necesito a un sobrino nerd que me ayude. Y no se ponen las pilas a ejecutar lo que tiene que ejecutar. A mí me encanta esta historia porque vos claramente no sos el pastor Chorón. Vos buscaste, ah, bueno, necesito ayuda porque hay cosas que está bien ganar tiempo, tener a alguien que lo pueda hacer por mí, otras cosas que voy a hacer juntos. Pero lo que vos decís, el secreto no es aplicar el curso para ver si funciona, sino hasta que funcione. Y es ahí que quedan por el camino, ¿no? Te hago una consulta. ¿Vos sos un crack con tecnología? No, 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 no. Sí sé, pero no así bastante mucho, no. Como ahorita, como lo de Instagram, esto fue nuevo. Ahorita iba conmigo a la escuela, iba manejando y él me dice, no, pero es que no, lo tienes que seguir. Y me empezó a explicar. Pero como íbamos manejando, le digo, no, déjalo ahorita que regrese ya luego. Pero mira, ahorita ya estamos aquí en línea. Nunca había hecho un en vivo en Instagram. Pero pues ya sé cómo hacerlo o puedo, si voy a hacer un live, ya sé cómo decirles cómo se tienen que inscribir. Exacto. Pero uno va aprendiendo, uno va aprendiendo. Entonces hay que ir, meterse a lo que tenemos, usar lo que hay ahorita. Salir de la zona de confort. No existe un botón mágico que apretas, que hace con que llegue gente nueva a tu iglesia todo fin de semana. Tienes que salir de tu zona de confort y aplicar, aplicar. Pasa que a veces los pastores son muy, sobre todo en Brasil, eso en Brasil es una cosa, los pastores son muy cabezones. Porque ellos no saben manejar, pero ellos tampoco delegan. Y cuesta, pastores, delegar, salir, soltar, dejar a otros crecer y dejar a otros aplicar. Y este es un desafío porque por más que vos necesitaste ayuda, vos supiste empoderar, delegar, traer gente para trabajar con vos y por eso tuviste los resultados que tuviste. Ahora no consulta, porque también hay mucha gente que cree que hay que ser multimillonario para que la iglesia crezca y haga los anuncios. ¿Vos te endeudaste para aplicar el curso? No, 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 nada. Lo más así que fue fue lo de la... Cuando me inscribí al curso que diste. Y creo que hasta quería regresar hasta el dinero. Creo que decías, no, que a los que se inscriben les vamos a regresar la mitad y todo. Y ya dije, no, pues así está bien. Pero este, no, 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 no es deuda. Al contrario, es este... Hemos invertido muy poco. Yo sé que si invertimos más, vamos a ver más resultados. Porque uno puede... Nosotros siempre anunciamos con un dólar y hemos visto cosas. Nunca he puesto anuncios de tres dólares, cuatro dólares. O como dijiste tú, dejar un anuncio que corra, ¿verdad? Durante todo el año. He mirado que has hecho también comerciales para que salgan en YouTube. Estamos trabajando en eso. Hacer como tener uno de un minuto y pagarlo por YouTube de la iglesia. Lo que hacemos cuando van entrando, los que están en clase de discipulado, los que están con los niños. Pero con más imagen, mejor audio y todo. Estamos trabajando en eso. Pero no se endeuda uno, no cuesta. Y aparte, a veces se gasta más en otras cosas en la iglesia que en lo que es más importante. La iglesia gasta con un montón de cosas. Es silla, es área acondicionada, es instrumento, es consola, y cama. Y un montón de cosas que yo no te voy a decir que no son necesarias o que no están buenas, pero que no ayudan. En total no ayudan a que todo fin de semana llegue gente nueva a la iglesia todo fin de semana. Vos podés tener un escenario espectacular con luces, con consola, con eso, con el otro. Pero si gente nueva no llega a la iglesia, gastas para un entorno muy bueno. Y no te digo que esté mal. Está bien darle la bienvenida a la gente también, ¿no? Pero de nada sirve gastar en eso y no invertir en algo que realmente va a ayudar a que llegue gente nueva. Si llega gente nueva a la iglesia, también va, con el paso del tiempo, va a aumentar el presupuesto de la iglesia. Y podrás hacer estas otras cosas después. Pasa que a veces como pastores invertimos el orden de las cosas, ¿no? Una consulta más. Para tener este resultado que vos tuviste, ¿no? Que es un resultado bastante expresivo, ¿no? Salir de 80 a 180 personas en un periodo de 8 meses es 100 personas nuevas en menos de un año. Es un montonazo, ¿no? En dos tercios de año, ¿no? Llegaron 100 personas nuevas a tu iglesia. ¿Vos tuviste que aplicar todos los 20 cursos de la comunidad o no? ¿Qué puntualmente de los cursos que están ahí aplicando? No, no, no hemos... Apenas terminamos el curso uno de la iglesia de visión. Ok. Con ese fue como el que... Como que es el fundamento de que para que puedas entender así correctamente. No nos brincamos nada. Ahí trabajamos en eso y todo. Y también, como dijiste tú, o sea, delegar a otros, pero siempre mantenerles como la límite. Decirles a los... Ustedes pueden hacer videos, pueden hacer esto, pero siempre mantener lo que es el límite a que no hagan otro tipo de cosas que pueda afectar la iglesia. Pero es bueno delegar a otros, agregar a otras personas y compartirlo con otras gentes también lo que uno está haciendo. Pero no nada más empezamos con el... Hemos, hasta acá, hemos llegado ahorita al de la iglesia visible y el otro de cómo ser más virales. Entonces ahorita lo que estamos tratando de hacer es como hacer cursos de videos de 30 segundos, como lo que estabas hablando, para 30 segundos. Uno diario, uno diario. Entonces dices, 30 segundos de tu vida. Un minuto, dos minutos, un video y vámonos, ¿verdad? También algo que nos ayudó mucho es como de todas las férdicas que tenemos de antes grabadas, puedes sacar pedacitos de 10 segundos, 30 segundos, subirlas, estar siempre poniendo ahí. Pero todo desde que uno quiera hacerlo, crear contenido. Eso. Lo ideal para viralizar es scriptar. Viste que hay una clase allá del curso de la iglesia viral que hay un script incluso de cómo viralizar, ¿no? Cuando vos intencionalmente grabás un video utilizando los elementos virales, eso tiene mucha más probabilidad de viralizar. Pero, ojo, vos podés adaptar lo que está allá también para lo que vos decís, partes de una prédica. Varias partes de distintas prédicas que agarramos, logramos viralizar, llegar a 100.000 personas, 200.000 personas. Y eso trajo muchísimos seguidores, mucha gente escribiendo, queriendo conocer la iglesia a raíz de eso, ¿no? Entonces, utilizar en conjunto lo de la iglesia viral a todo lo que aprendes allá en la comunidad está genial. Mira, mi recomendación, vos ya que diste el primer paso, ingresaste en la comunidad y ya aplicaste lo de la iglesia visible, que vaya por la iglesia que crece, que es el próximo módulo, si no estoy equivocado, el próximo curso de la iglesia que crece. Después tenés clases de creativos, hay cursos de inteligencia artificial para la iglesia, está el de formación de audiencia online para la iglesia, todo eso está allá en la comunidad. Pero la iglesia que crece da mucho más trabajo, bastante más trabajo que la iglesia visible, pero a la vez también te da un nivel de resultado de gente nueva llegando a la iglesia todo el fin de semana a un volumen mucho más alto, ¿no? Pero nada, es eso, es salir del modo llorón, esperar que apretar un botón de que eso va a solucionar tu vida, a ponerse a ejecutar, aplicar. Yo siempre digo, ¿no? Hecho es mejor que perfecto, ¿no? Aplicar, aplicar, aunque estés aplicando incompleto, aunque estés aplicando equivocado, porque algo de aprendizaje te va a quedar. Y vas a repetir el proceso y va perfeccionando, ¿no? Con el paso del tiempo, ¿no? Todos los videos que pones, todo es un aprendizaje bastante, mucho. Yo siempre voy tomando nota de cada video, tomen nota, escriban, agarren un cuaderno aparte de todos los videos que haces, porque es bastante lo que compartes, bastantes cosas de cómo hacerlo y uno tras otro y uno tras otro y tienes que estar actualizándote lo que estás aprendiendo y todo. Exacto. Es un contenido infinito ahí, ¿no? De hecho, la comunidad hoy por hoy tiene más de 20 cursos completos y otros en información. Todos los videos semanales están allá y cada video tiene más de hora, hora y media. Son contenidos densos para que justamente puedas aplicar. Mi compromiso es mantenerla actualizada. Viste que lo que funcionaba hace tres meses, hoy ya no funciona más. En la web es así. Por eso que yo cobro anualidad y por eso que incluso la anualidad se renueva automático. Por supuesto, el que quiere darse de baja puede darse de baja antes, pero cobramos anualidad de la comunidad. Por eso es una bocha de contenido infinito y de que de por vida... Mi idea a la hora de hacer la comunidad pasó Salvador era hacer una suerte de Netflix para los pasos. ¿Viste? Un espacio virtual que de por vida pueden tener acceso, acceder y siempre va a estar actualizado a lo último para lo que la iglesia necesita, ¿no? Ahora con el tema de inteligencia artificial y todo eso, está al último. Si vos ingresás allá hoy de lo que existe hoy en la web para la iglesia, está actualizado. Está al día. Si vos vas a ingresar en seis meses, va a estar actualizado para seis meses. Si vos ingresás en seis años y seguís ahí en la comunidad, mi intención con cada pastor que está ahí es que se queden ahí de por vida porque hay contenido para seguir aplicando para la iglesia de por vida es que esté actualizado, ¿no? Y yo sé que muchos pastores a veces consideran entrar en la comunidad, pero al igual que vos, quizás al inicio, tienen una cierta desconfianza, por así decirlo. ¡Anda, salve! Estos brasileños son raros, ¿no? ¡Anda! Este chabón es pastor de verdad, si lo que enseña realmente funciona, si lo que está, como decimos acá en Argentina, vendiendo humo. ¿Qué vos le dirías a un pastor que está considerando ingresar a la comunidad, pero tiene miedos, tiene dudas si vale la pena, si no vale, que tiene que saber mucho de tecnología o que le va a tomar muchísimo tiempo y no tiene tiempo. ¿Qué vos le dirías a un pastor que está con estos pensamientos? Pues lo principal es de que tenga su mente abierta, su corazón dispuesto, ¿verdad? y que vea que lo importante de lo que es el pastorado son las almas y hay que buscar las maneras de ganar las almas para Cristo, la gente que llega a la iglesia, porque si no tiene eso en su corazón, va a querer andar buscando por muchos lados y cosas, como dices tú, fáciles, pero lo fácil no llega, no es de puchar un botón y ya que todo va a suceder y todo, sino que tiene que tener primero pues mucha compasión por la gente, es lo principal. Después voy a ver la comunidad online, agregarse, ver los videos, tomar nota, aplicar, si no sabe, pues aprender, si no sabe hacer un Facebook, pues empezar por ahí, si no sabe hacer un YouTube, pues por ahí, ¿verdad? Y después ir avanzando paso a paso, porque a veces quiere uno como correr, como decir, ay, vámonos a la lista anual, a cómo ganar más vistas, y no, o sea, enfócate primero en hacerlo bien, tu voz de influencia, a qué Dios te ha llamado, o sea, no hay tantas, es muchas cosas, pero todo es ir, como ir, que te dejen guiar, porque a muchos pasores no les gusta dejarse guiar, por otros, dice, a ese que me va a enseñar, ese argentino que está ahí, ¿verdad? Entonces, cosas así que no, tienen que ellos tener así como, primero, pues la compasión por la gente, y lo segundo es de realmente, pues decirle, Señor, ayúdame, si no sabe uno, pues decirle, Señor, dame gracia para puchar los botones, como se hace aquí, como se hace allá, y cuando Dios ve eso, Dios le va a ir trayendo a las personas, te va a ir poniendo la compilidad, te va a ayudar, te va a ir abriendo el entendimiento, estás ahí, la ayuda está ahí, con los videos contigo, se inscribirse, que puedan ellos, este, salir, ¿verdad? Que no sean pastores tortugas, o pastores, este, avestruz, ¿no? Que metan la... Tortugas no hay problema, viste que tortugas no hay problema, la tortuga es constante, va despacito, pero es constante, y si es constante, está cada vez más cerca de llegar a lo que quiere, viste, a tener gente nueva llegando a la iglesia todo fin de semana, el problema es el avestruz, el avestruz no interactúa, no hace preguntas, deja el curso abandonado, pasa un poco por lo que vos decías, a veces los pastores no nos gusta que nos digan qué tenemos que hacer, porque ya tenemos una visión muy clara, pero desde la web es otro tema, es otra charla, ¿no? Hay que ponerse las hojotas de la humildad, ¿no? Y aprender cómo manejarse por la web, porque es otro entorno, a veces uno dice, ¿y ese pibe qué me va a decir? Si yo soy pastor hace cuatro décadas, pero no hablo del pastorado en sí, yo hablo de la web, de cómo sacar mejor provecho del pastorado a través de la web. Y una última pregunta para liberarte ahí, y no tomar más de tu tiempo, ¿qué hoy para vos es algo que vos sabés, es algo obvio, pero que cuando vos ingresaste a la comunidad, todavía no tenía en claro un concepto, una idea de decir, hoy yo entiendo A, B y C, pero cuando ingresé a la comunidad, yo no tenía eso presente, ¿no? Pues lo que es cómo manejar las redes correctamente. Yo no sabía que Google y Instagram era lo mismo, que Google y YouTube era lo mismo, entonces no tenía nada claro, así como hacer los anuncios pagados, como hacer videos, o sea, uno decía, nada más pon el video ahí, que nos vean online y ya, y ahí nos van a mirar, pensaba que te iban a ver miles de personas, y no es cierto, te mira el, como tú dices, el 3% o el 1%, a veces ve tus videos, entonces tienes que ir creciendo, y ahora pues veo que es importante, porque pues todos los jovencillos, todas las personas, están en su celular, están en su dispositivo, y ahí están metidos, o sea, ahí están, ahí están ahí adentro, y pues por qué no tener contenido cristiano, que les hable del, porque todos, todos van a necesitar a Jesucristo, todas las personas. También algo que me gustó mucho de un video que dijiste, es de que como si los brujos, los hechiceros, tienen sus aplicaciones, y tienen pero cantidad de gente, siguiéndoles, nosotros que tenemos la verdad, tenemos el evangelio de salvación, la vida eterna, Cristo Jesús, el único que puede solucionar, y cambiar a la persona, por qué no, también estar ahí, haciendo, y ganando gente para Cristo Jesús, más de, como tú dijiste, es más de que sea uno famoso, y eso, que tenga la, y se le ponga, no, lo importante es de que llegue gente a la iglesia, ver resultados, ver que la gente está llegando a la iglesia más. Exacto, exacto. Pero sí, pasé como de, de estar así como, como ir caminando sin, así como, entre las, las redes, y eso, así como sin, sin dirección, a ahorita llevar un, ya sabemos qué estamos haciendo, qué se puede hacer, por dónde empezar, qué ir haciendo, o sea, cuál es el siguiente paso, como lo que, los otros cursos que, están ahí, que todavía no los tomamos, sé que vienen mejores resultados, va a seguir la iglesia creciendo, vamos a ir avanzando, y, y lo importante, pues como todo pastor, no, ha de estar uno ahí, que ha de estar escuchando, y decir, pero tienes que orar, y tienes que ayunar, y pues eso, eso no es que sea, ponerlo por otra parte, eso es lo primordial, uno lo sabe, que tienes que orarle a Dios cada mañana, o leer su palabra, hacer tu devocional diario, preparar los mensajes, y vivir una vida cristiana consecuente en santidad. Y el resto, pues sabemos que lo hace Dios, pero, hay herramientas para trabajar, está el curso, yo les invito a todos, los que nos están escuchando, los que nos vean, que si le está dudando, con este, con pastor Rodolfo, sígalo, sígalo, aprenda, escúchelo, y sobre todo, pues este, póngalo por práctica, inscríbase a la comunidad, es una comunidad muy bonita, entonces, este, que podamos ahí, seguir creciendo. Gente, yo no pagué nada al pastor Salvador, ¿ok? O sea, claro, que no le diga ninguna ofrenda, para que, que dijera esta clase de cosas, no es nada más, entrevistarte, para conocer un poquito, más que nada, de tus resultados prácticos, ¿no? porque cuando hablamos, la idea no es solamente tener más seguidores, más likes, que la iglesia se vuelva conocida, o el pastor se vuelva conocido, eso todo puede ser consecuencia, pero la apuesta es, que realmente podemos, podamos llevar el evangelio a más gente, que, y bautizar, y discipular a estas personas, hacer discípulos, bautizarlos, pero utilizando la web, no hay que elegir ser relevante, o presencial, o virtual, podemos hacer ambas cosas, no hay que elegir, en las calles, o en la web, podemos hacer ambas cosas, ¿no? Bueno, pastor, te comento también, que tenemos más allá de, ¿cómo es? de la comunidad, de la iglesia viral, hay eventos presenciales, y seminarios, también, que podemos hacer, de forma presencial, en las iglesias, porque, como vos viste, en la comunidad, es un universo, de información, no es, es como el Google Maps, entero, 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 pero a veces, vos no necesitas el Google Maps, entero, vos necesitas salir de tu barrio, e ir a otra ciudad, a otra parte de la ciudad, del plan A, al punto B, ¿no? Y tenemos seminarios presenciales, también, para capacitar, el equipo de voluntarios, con cosas más, avanzadas, del curso, después, si querés, te puedo chatear, ahí también, por, por, ¿cómo se llama? por WhatsApp, para pasarte la info, son seminarios gratuitos, yo no, no cobro nada, por eso, porque sé que el pastor, también ya tiene toda la inversión, de llevarme, ¿no? a su ciudad, y todo lo demás, pero son cosas, que ayudan a ganar velocidad, en este proceso, de crecer con la iglesia, a través de la web, ¿no? Bueno, mil gracias, por tu tiempo, felicitaciones, por, por aplicar, por no ser el pastor chorón, ¿no? ser perseverante, en aplicar, independiente, de los problemas, de tiempo, de dinero, de, ay, yo no sé, necesito a alguien, para ayudarme, vos pasaste, por todos estos desafíos, y aplicaste, y cosechaste, hoy tenés ya una iglesia, de casi 200 miembros, y ocho meses atrás, tenía 80 miembros, en tu iglesia, genial, te felicito, ahora, hay que, como decís, los problemas buenos, ¿no? levantar líderes, para disipular, darles contención, tener un equipo, de bienvenida, pero son problemas buenos, antes de tener estos problemas, con la iglesia motivada, que estar ahí, con otros problemas, en la iglesia, que no, que no suman mucho, que son problemas, problemas, que más, estos problemas, son problemas buenos, falta de silla, mejor equipo, bueno, también, con el tiempo, eso, va mejorando, ¿no? Pero quisiera, de verdad, agradecerte, por compartir, un poquito, de tu historia, de tus desafíos, ahí en tu iglesia, y, y nada, felicitaciones, por perseverar, y aplicar, ¿no? Sí, no, a ti, a ti más que nada, le damos gracias a Dios, por tu vida, por lo que Dios, puso en tu corazón, de, pues, enfocarte en los pastores, líderes, ayudarlos en lo, en la, en lo que es, este, las redes sociales, ¿verdad? En el evangelismo online, y a todos los pastores que nos estén escuchando, pues, que te sigan, que se, se dispongan a, aplicar, y aprender, y, pues, a seguir adelante, porque ese es el enfoque que tenemos como pastores, pues, ganar almas, preparar a otros, ¿verdad? Dejar, este, personas también que aprendan, compartir lo que, lo que sabemos, ¿verdad? Así como en tu caso, todo lo que sabes, todo lo que aprendes, lo quieres compartir, lo quieres dar, este, quieres hacer lo mejor para que otros pastores aprendan, crezcan, sus iglesias también se desarrollen, entonces, este, gracias por todo, Pastor Rodolfo, que Dios bendiga mucho a tu familia, a tu hogar, a tu iglesia, y, pues, también el día que quieras venir para acá, a Los Ángeles, acá, este, acá se llama el desierto alto, en California, entonces, acá también tienes un hogar, una casa también, cuando. Gracias, acá también, siempre que vengas a Buenos Aires, llamame antes, así que coordéname de tomar un café, y, y compartir juntos, e incluso extiendo a vos también, el día que vos apliques ahí el resto también de la comunidad, ¿verdad? De la iglesia que crece, y todo lo demás, vaya compartiendo lo que estás haciendo, a mí me encantaría, a futuro también tener más módulos ahí en el curso, pero que no dejo que ustedes den, los pastores que están aplicando y teniendo, de verdad, que ustedes, los pastores que están aplicando y teniendo resultados, que pueden enseñar a los demás pastores, porque dice que hay detalles, que a veces pasa por la cultura de tu iglesia, tu ADN ministerial, el lugar donde estás, hay cosas que a la medida en que vas teniendo resultados, vas modificando, vas adaptando, y está genial que compartas eso en la comunidad a futuro, así que, hacerme saber, sería genial tener, extremar este módulo con otros pastores de una clase, y que vos seas el, el primero de ellos a dictar una clase ahí en la comunidad, sería genial. Pues vamos a ver, primero Dios, yo pienso que si en un futuro lo hacemos. Amén. Genial. Bueno, mil gracias por compartir, yo voy a seguir acá un cachito más en el vivo con la gente, porque si tienen alguna pregunta, pero mil gracias y estamos juntos. Ok, Dios los bendiga. Muchas gracias, pastor. Bueno, mi people, gracias por sumarse, que se sumaron a todo este vivo. Los que todavía no están enterados, semana que viene va a arrancar una capacitación totalmente online, totalmente gratuita, de tres clases la semana que viene, del lunes hasta el domingo, se pueden anotar con sus mails en el link que está en mi perfil en Instagram, rodolfomiro.com barra capacitación, de ahí se anotan con sus mails, enseguida pueden ingresar a un grupo de WhatsApp, y yo te aseguro que las clases que vas a tener acceso la semana que viene, no encontrás ni siquiera de forma pagada, ok, el contenido que yo te voy a brindar la semana que viene, ni siquiera pagando lo encontrás en otro lado, y yo te voy a brindar eso de forma totalmente gratuita, estoy seguro que va a ser una gran bendición para tu iglesia y para tu ministerio, ok, espero que les haya servido, espero que los haya inspirado este vivo, y estamos en contacto, bendiciones, chau, chau.